Buenos días, gracias Amado y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito de esta rueda de prensa, de la entrevista que teníamos en el día de hoy con el señor Mercado, representante del colectivo de los movimientos populares y el llamado a huelga para mañana miércoles 28 de abril. A propósito de esas breves referencias que hacía Amado, yo le decía al señor Mercado, o sea, estamos hablando de un gobierno que tiene ocho meses, nueve meses, en agosto cumpliría el año y hasta para ser una casa usted se lleva varios meses, se lleva un tiempo considerable. Estamos hablando de un gobierno que entra en medio de una pandemia a nivel mundial. Nosotros como país hemos visto las situaciones que se nos han presentado y por la cual hemos venido atravesando. Dicho esto, también tenemos que plantear que hay que seguir el proceso de avance de hacer lo que haya que hacer en los pueblos, del gobierno cumplir con ese rol para el que fue puesto. Las demandas de los pueblos siempre son importantes. Lo que sí debe siempre de estar por encima de todo es la sensatez. No apresurarnos ante las cosas. Cuando planteamos este llamado a huelga a un gobierno que tiene ocho meses y que hemos escuchado en otras ocasiones que ha venido acá, que ha prometido y que se han iniciado algunas de esas obras que de hecho estaban paralizadas algunas de ellas y que está en el fin de semana acá y que hay que decir y destacar que tenemos un senador que gracias a Dios se nota la diferencia al que tuvimos anteriormente. Al menos se ve en las diferentes reuniones, siempre está disponible. Se ve que está trabajando el señor Franklin Romero y esto es positivo para el pueblo. Entonces, cuando tú tienes este panorama de cosas y tienes el colectivo que te llama a huelga y tenemos al presidente que estuvo acá el domingo que trajo su gabinete a San Francisco de Macorís. En lo particular pienso que no fue directamente por el llamado a huelga. No, estaba programado. Eso no se programa de que de un día para otro. Aunque ya el llamado tenía varios días también, pero sí me hubiera gustado saber la fecha exacta en cuando se habló de esto para ahí sí confirmar que no fue por el llamado a huelga o a paro que el presidente estuvo en el fin de semana aquí en la provincia. Entonces, partiendo de todas estas cosas que tenemos, realidad del país, el tiempo de gobierno, algunas obras que ya han iniciado. Estamos hablando de una inversión que hasta mucho se ve para la provincia por el tema del tiempo. De más de 10 mil millones de pesos, obras puntuales que de hecho el señor Olmedo Cava citaba acá. Tú te preguntas qué tan sensato es un llamado a paro donde no solo se pierde el día de mañana 28. El señor Mercado nos decía que ya le hacían el llamado en el día de hoy a sus representantes a comenzar a movilizarse. A movilizarse. ¿Qué significa movilizarse en procesos jurídicos? Que margó, maté la piedra. Lo mismo que le preguntó Giorgiano. Lo que se dé en las noches, los atracos. Usted no tiene garantía de nada porque tampoco se hacen responsables de lo que pueda acontecer. No solo ellos, también los otros movimientos. O sea, lo que pase en huelga nadie es responsable. Usted hace un llamado a una manifestación, a un movimiento, pero yo no soy responsable de lo que pasa, pero qué bonito. ¿Y quién es el responsable? Entonces, partiendo de todas estas cosas que he citado, nosotros nos preguntaríamos, ¿no es muy apresurado el llamado? Deberíamos esperar por lo menos año y medio. Se han hecho promesas, se han iniciado proyectos, vamos a darle tiempo a que el proceso de licitación, de los recursos, de todo lo que conlleva hacer obras de magnitudes a nivel gubernamental, como bien decía Amado. O sea, un gobierno no es que se saque el dinero y usted dice, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. O sea, hay un proceso que se debe de llevar y que no se da de un momento para otro. Entonces, cuando tenemos todas estas cosas, hay que llamar al cuidado del comportamiento de esos movimientos, de que no creen cierto rechazo ante la ciudadanía. Veamos el sondeo que se realizaba. Tal vez dos personas dijeron estar de acuerdo y a veces tú ves el perfil, aunque no te determinan ni tú puedes tener la seguridad de quién es cuando se da una información, pero el perfil de gente dice, a veces son gente que no trabajan y que prácticamente tienen poco que perder cuando hay una huelga. Entonces, vemos también los comentarios que no hacen y tú dices, bueno, pero no es como ellos dicen de que hay un apoyo masivo al llamado. Lo mismo vemos que siempre se dice, entonces podemos poner un poquito para acá, para la pantalla. Entonces, así mismo vemos cuando terminan los procesos huelgarios un apoyo masivo, un apoyo de un 100%. Pero, ¿por qué fue el apoyo? ¿Por temor? ¿Por miedo a que le atraquen o asalten sus negocios? Como conozco ciudadanos, conozco amigos, que en procesos huelgarios han ido, en dos ocasiones fueron donde una misma persona. En una le bajaron el gate de su negocio, de su oficina. La segunda vez le dijeron, si volvemos y te encontramos en la oficina, en la empresa abierta, de alguna forma que se obtengan las consecuencias. Entonces, no es un apoyo. Es amedrentar a la gente. Y por eso se cierra. Por eso no salimos a las calles. Entonces, estas cosas que se dan en estos movimientos de paro, es lo que hace que muchas veces no obtenga ese apoyo de la ciudadanía, el temor para la economía, la parte que tiene que ver con la sensatez del tiempo en que se solicitan las cosas y el momento en que se solicitan. Señores, hay que recordar que hace cuatro o cinco meses atrás el Falco estaba llamando a huelga en plena pandemia. Esto fue una locura. Esto fue un escándalo en el país. San Francisco de Macoría tuvo todos los medios a nivel nacional. Tú puedes recordar que participamos en el espacio en el show. Me informan que acaban de dejar sin efecto el llamado a paro para mañana. Por el impacto que tuvo. Importantísimo. Es lo más sensato. Queda sin efecto el llamado a huelga y el llamado a paro para mañana. Vamos a confirmar la información, pero lo preliminar que me han dado es que la dejaron sin efecto. Ya. Señores, parece que el resultado de la reunión. El resultado de la reunión y se supone que si pensamos todo lo que implica este llamado en este momento y en este tiempo, en el poco tiempo que tiene de gobierno y todo lo que se ha prometido y que algunos de ellos se han iniciado, lo más sensato es que esto no se dé en este preciso momento. Vamos a darle unos meses más al gobierno y si vemos que no se hace nada y sí, pues claro, todos apoyamos a que vengan a San Francisco y a la provincia de Duarte a trabajar porque realmente lo necesitamos. Muchísimas gracias. Bien, como no, gracias Carolina.